Reconociendo sobre todas las cosas en este día tan importante a mujeres que se animaron a romper el cerco del miedo y que encontraron en producir una salida económica. La violencia tiene además un costado que es que la presión que ejerce el violento viene acompañada del miedo a no saber cómo seguir la vida. Y esta feria tiene que ver precisamente con mostrarles que hay un puente de salida a la violencia. Obviamente que este tema debiera de resolverlo el Estado. Nosotros creemos que es fundamental que haya pensión para las mujeres que son víctimas de violencia de género por 24 y 36 meses de acuerdo a las posibilidades de salida laboral. La Argentina tiene una consigna instalada en la sociedad que es el Ni Una Menos pero no nos tiene que alcanzar o conformarnos con empezar a ganar la batalla cultural. Tenemos que construir el camino de salida de aquellas mujeres que son víctimas de la violencia de género. El mensaje más importante que puede dar cualquier Estado, sea municipal, provincial o nacional, es el de construirles ese puente de salida. Una alegría estar acá con las mujeres emprendedoras, con los chicos de las escuelas que son parte del programa Cantando con Equidad, un programa en el que trabajamos básicamente la violencia en el noviazgo, pero además la deconstrucción de los estereotipos, el trabajo con los más chicos, con los más jóvenes, para que ellos puedan después vivir, ellos y ellas, juntos, una vida sin violencia. Y además seguir promoviendo, seguir previniendo, seguir educando, para que así tengamos que cuidarlas menos, para que las mujeres puedan cuidarse ellas. Es imposible hacer esto si no terminamos con la violencia machista y esto es una tarea de todos, pero donde el Estado cumple un rol fundamental. Por eso nosotros más allá de hoy estar acá y ponernos muy contentos, porque mujeres como Alicia hoy están, después de haber transitado el programa de mujeres emprendedoras, emprendiendo una nueva vida, independiente, poniendo su propio local, y en eso también la vamos a ayudar, pero además creemos que necesitamos que en los lugares donde se toman las decisiones en la Argentina haya más mujeres. De esa manera es como nosotros vamos a poder resolver todas estas cuestiones. Mientras las políticas públicas las diseñan y las ejecutan solamente varones, las mujeres estamos excluidas.